¡Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory! Mi nombre es Jack Leblanc. Hoy estoy aquí para enseñarles cómo hacer la máscara Deku. De esta manera, cuando ya hemos terminado, podemos hacer algo como esto. Y ahora, sin más dilación, pasemos con la lista de materiales y empecemos. Para este tutorial necesitaremos Bolígrafo, cúter, regla y esterilla Cola de contacto y un pincel Multiherramienta rotativa y cabezal de amolado Tijeras y cinta de carrocero Adhesivo de montaje Pintura y betún de judea Goma eva Tenazas alicates y alambre Tela Pistola de cola termofusible Cinta elástica Cinta elástica Y por supuesto, las plantillas ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer será cortar las plantillas Dejaré un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo En este caso, esta primera hoja de la plantilla corresponde a la semisfera Que conforma la base de nuestra máscara Como ya he enseñado a hacer este tipo de semisferas, nos saltaremos esta plantilla Eso sí, si quieres saber cómo hacer las semisferas de esterilla Dejaré un enlace en la descripción al tutorial correspondiente En la segunda hoja tenemos dos plantillas Una de ellas corresponde a las tres hojas que van en la parte superior Que como en el caso anterior, ya he enseñado cómo hacer Aún así, dejaré el enlace al tutorial correspondiente en la descripción del vídeo Las otras dos plantillas correspondientes al ojo y la boca Las cortaremos para usarlas más adelante Una vez que las tengamos cortadas, podremos pasar al siguiente paso Comenzaremos haciendo la boca de nuestra máscara Para ello, tendremos que pasar la plantilla del cilindro de la boca a una pieza de esterilla de 6 milímetros Una vez que lo hayamos hecho, cortaremos la pieza con la ayuda del cúter de precisión Ahora que la tenemos cortada, tendremos que unirla con la ayuda de la cola de contacto Pondremos cola de contacto en los dos laterales cortos de la pieza Y dejaremos que la cola haga su efecto Una vez que esté listo, lo uniremos formando un cilindro Y pasaremos con la siguiente pieza Como ya comenté antes, la base de la máscara será una semiesfera de esterilla Y es en esta donde tendremos que marcar la posición de las piezas, o sea, los ojos y la boca Primero marcaremos la posición de la boca, ayudándonos del cilindro que hemos hecho antes Este irá colocado a unos 3,5 centímetros de la parte superior y centrado respecto a la mitad de la semiesfera Una vez que esté en su posición, lo marcaremos con un bolígrafo Ahora, cogeremos la plantilla del ojo y la usaremos para marcar la posición de estos Como es bastante complejo explicar cuál es la posición exacta de los ojos Junto con las plantillas, dejaré un esquema en el que se ve perfectamente Una vez que hayamos marcado los ojos, tendremos que dibujar un contorno a 1 centímetro alrededor de estos Ahora que lo tenemos listo, tendremos que cortar solo por la línea interior de los ojos Para ello utilizaremos nuevamente el cúter de precisión Una vez que lo tengamos listo, cogeremos dos cuadrados de esterilla de aproximadamente 7 x 7 centímetros Y los pegaremos por la parte interior Para ello, primero marcaremos la posición de estos y luego les aplicaremos cola de contacto Y una vez que la cola haya hecho su efecto, los colocaremos en su sitio Ahora que ya lo tenemos todo colocado, tendremos que volver a cortar la parte interior del ojo Para generar así el grosor suficiente para la cuenca Una vez hecho esto, nos ayudaremos de la multiherramienta rotativa con un cabezal de amolado para darle la forma a la cuenca Lo único que tenemos que hacer es desbastar el ángulo desde el interior del ojo hacia la línea marcada en el exterior Como si estuviéramos sacándole filo a una espada Cuando estemos conformes con la forma, le daremos un lijado suave con una lija de grano 240 Y por último, ayudándonos de un mechero, sellaremos la esterilla Eso sí, hazlo con mucho cuidado e intenta no quemarte ni quemar la pieza Ahora que ya tenemos listos los ojos, vamos a colocar la boca en su sitio Para ello, solo tendremos que aplicar cola de contacto alrededor de la línea que marcamos antes Y también por el lateral inferior del cilindro Dejaremos que la cola haga su efecto y después lo uniremos con mucho cuidado Ten en cuenta que la curvatura que tiene el cilindro ha de coincidir con la de la semiesfera Presiona bien la pieza para garantizar que quede perfectamente adherida Ahora vamos a añadirle un embellecedor en la parte superior de la boca Para ello, tendremos que cortar una tira de esterilla de 6 milímetros de grosor Un centímetro de ancho y con un largo que sea un centímetro y medio mayor que el del cilindro Esta tira tendrá que estar cortada en ángulo Para ello, en este caso, voy a utilizar un cúter especial para cortes de ángulo Si no dispones de este tipo de utensilios, puedes darle forma a la pieza con la multiherramienta rotativa Antes de cortarla para que te sea mucho más sencillo Una vez que tengamos lista la pieza, la encolaremos con la ayuda de la cola de contacto Y la colocaremos en su lugar, dándole de esta forma el aspecto tan característico de la boca del Deku Ten en cuenta que la parte más ancha debe ir pegada al borde del cilindro Para que así de la impresión de que este se ensancha Estiraremos y presionaremos bien la pieza mientras la colocamos Para garantizar así una mejor adherencia Una vez hayamos completado la circunferencia, cortaremos el sobrante Y uniremos ambos extremos con la ayuda de la cola de contacto Ahora que ya tenemos todas las piezas colocadas, vamos a cubrir todas las uniones con adhesivo de montaje Usamos este adhesivo en vez de la pasta habitual, ya que por sus características nos da una mayor flexibilidad Y resiste al movimiento y a la torsión Nos ayudaremos de un poco de agua aplicada con nuestro propio dedo para alisar el adhesivo Y así asegurarnos un mejor aspecto una vez haya secado Cuando tengamos bien cubiertas todas las grietas y zonas de unión Dejaremos secar la pieza durante al menos 24 horas Una vez esté seca podremos comenzar con la pintura Para ello le aplicaremos inicialmente una capa de imprimación con pintura plástica blanca a toda la parte frontal de la pieza Y lo dejaremos secar Luego aplicaremos una capa de imprimación con pintura plástica negra al interior de la boca y la parte trasera de la pieza Y lo dejaremos secar Finalmente le daremos una capa de betún de judea Para ello aplicaremos la técnica del efecto madera Si quieres saber más acerca de esta técnica Dejaré un enlace en la descripción del vídeo al tutorial correspondiente Una vez que estemos conformes con el acabado Lo dejaremos secar unas 24 horas Y mientras pasaremos a hacer las hojas que van en la parte superior Como dije al inicio del vídeo Ya enseño a hacer estas hojas en otro tutorial Por lo que aquí solo mostraré el ensamblado de las mismas Necesitaremos tres hojas del mismo tamaño E irán colocadas una al centro y las otras dos cada una en un lateral Haciendo coincidir las puntas de forma que estas se unan a lo largo abarcando unos 3 cm desde la punta Para unirlas utilizaremos la cola de contacto Y las pondremos por el lateral de la hoja solo en la sección mencionada Haremos esto con las tres hojas La del medio llevará cola en ambos laterales Y las otras dos solo en el lateral correspondiente Ahora dejaremos que la cola haga su efecto Y después las uniremos con mucho cuidado Y ahora que ya tenemos montada esta pieza Podremos pasar al montaje final Para ello lo primero que vamos a hacer es unir las hojas con la cabeza Colocaremos las hojas en su posición por detrás de la máscara Y las marcaremos Cortaremos el trozo sobrante de alambre Y aplicaremos cola de contacto en las zonas marcadas Dejamos que la cola de contacto haga su efecto Y luego lo unimos todo con mucho cuidado Por último vamos a añadirle unos trozos de tela de algodón En la parte interior de los ojos Para que de esta manera podamos ver sin que se vean nuestros propios ojos Para ello cortaremos dos cuadrados de tela de aproximadamente 7 x 7 cm Y los uniremos poco a poco con la ayuda de la pistola de cola termofusible Una vez que esté bien pegado cortaremos el sobrante de la tela con la ayuda de unas tijeras Ahora faltaría colocarle el elástico para poder usarla como máscara Pero en mi caso yo solo la quiero como decoración Por ello no se lo pondré Así que ya podemos dar nuestra máscara Deku por terminada Y bueno hasta aquí el tutorial de hoy Espero que te haya gustado y que te sirva la ayuda para tus próximos cosplays Si te ha gustado el vídeo dale a like Si te interesa lo que hago puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon Si tienes alguna duda deja un comentario No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!